Bueno, hola, bienvenidos al canal. Bueno, ahora en este momento pues voy a hablarles de otra temática, de otro asunto que es importante para la ufología y es abordar el tema de por qué no hay realmente un contacto extraterrestre directo, ¿vale? Y ahí van los motivos por los que no hay contacto directo con extraterrestres. Motivo número uno, vivimos en un mundo lleno de desigualdades materiales y sociales, ¿vale? Segundo motivo, vivimos en un mundo en el que aún nos matamos los unos a los otros. Tercer motivo, no valoramos las otras formas de vida las cuales conviven con nosotros en la tierra, ¿vale? Incluidas las formas animales y vegetales. Cuarto motivo, somos unos seres autodestructivos. Quinto motivo, tenemos todas las capacidades suficientes para cambiar el mundo a nuestro favor y mejorar nuestro entorno de vida, alargar nuestros periodos de vida y tecnológicamente podríamos estar más avanzados de lo que estamos, ¿vale? Ellos realmente están interesados en nosotros ahora porque están en observación de cómo se desarrolla en este momento nuestras decisiones a nivel global y qué vamos a hacer, ¿vale? Dependiendo de lo que hagamos nosotros en este momento, pues ellos seguramente tomarán una determinación o no de salir a la luz o no, ¿vale? Porque ellos son independientes de las élites del mundo. Las élites creen que controlan la información total y absoluta sobre muchas cosas, pero en realidad no saben ni el 1% realmente de las situaciones, ¿vale? Que os puedo decir, ¿tenemos los humanos, tecnología y naves replicadas? Pues sí, ¿vale? Muestra de ello es la creación de la Fuerza Espacial Americana y que en algunas pequeñas intervenciones por parte de ciertas personas implicadas en el ejército, pues se sabe que tenemos tecnología para cruzar el mundo en escasamente una hora. ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué tarda un extraterrestre en llegar a la Tierra? Unos 40 minutos, ¿vale? Normalmente los que vienen a la Tierra vienen a una distancia de unos 400 o 500 años luz, ¿vale? Y por eso tardan, para ellos las distancias no son muy largas. Me refiero a aquellos que son biológicos y son similares como nosotros. Que si hay casos de infiltración en la Tierra, ahora sí hay dos razas que tienen la capacidad de colocarse en una falsa piel, pero se puede saber quiénes son a través de los gestos y ciertos patrones de comportamiento. Normalmente ellos se acercan a realmente donde les interesan y es donde realmente están las cunas del poder en el mundo y los podrán encontrar muy cerca de ciertos gobiernos. En estos momentos tengo constancia de que hay dos mujeres infiltradas en el gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? En la Casa Blanca. ¿Y qué más os puedo contar? En próximos años irán cambiando muchas cosas. Hay cosas que no se abordan de momento porque puede cambiar a nivel social, puede afectar bastantemente la aceptación de la existencia de vida afuera. De hecho, va a ser un shock a nivel social y cultural porque posiblemente nos va a cambiar el chip y nos va a cambiar en parte la religión porque muchas religiones van a desplomarse y van a tener que adaptarse a lo que viene. En fin, de momento eso es todo. Quería compartir algunos de mis pensamientos e ideas e informaciones que he recibido con vosotros. Muchas gracias por todo. Hasta luego.